No me imaginaba que el público aclame a Flor para que se quede con Santiago. Estoy muy contenta y muy agradecida con el señor Arroz por esta oportunidad. Es una faceta diferente a las que me ha dado Riquel. ¿La que se va a lanzar los caprichos? La verdad no sé, sé que terminamos en enero, febrero, pero todo el evento estamos muy contentos con la aceptación. ¿Y cómo ha sentido que su personaje de repente no son presentes por cuando tienen una experiencia? ¿Cómo tomas esa secuencia? ¿Cómo tomas esa secuencia en la historia que por lo tanto no tiene que usar? Bueno, yo creo que son facetas del personaje y va a estar padre, aparte viene una semana que viene con funciones en la novela que vienen muy importantes. Viene lo de Chris Lake, lo de Santiago, lo de Angélica, qué pasará con Flor. Tienen muchas cosas. Claro, y ya viste bien, en el sentido de que ya la idea de traer un personaje, ya dice que Samuel Arroz está bien, así que tú lo ves bien. Yo creo que no se ha visto, pero yo creo que la verdad sale a la vida, aunque digas mentiras, en algún momento sale a la vida.